Grandes saludos, estimados alumnos. Dentro de la física nuclear, un capítulo que marcó un hito descoyante fue la realización de la transmutación de los elementos. Claro, cuando uno habla de esto, uno se comienza a recordar, uno comienza a evocar la época de los alquimistas y los grandes deseos que tenían para poder conseguir el cambio de la materia. Muy bien, vamos a conocer este capítulo importantísimo de la física nuclear realizado por Ernesto Rutherford y Federico Sodi. Primero, recordemos que durante el periodo prescientífico de la física, de la química, de las ciencias en general, no había todavía esa diferenciación entre física y química. Surgieron los alquimistas y los alquimistas buscaban tres grandes hitos, tres grandes cosas. Ellos querían descubrir el elixir de la eterna juventud, imagínense. Incluso creían que existía la fuente de la eterna juventud y un conquistador español, Ponce de León, vino a buscarlo acá, a América, en el Amazonas. Imagínense, o sea, hasta muy entrado el siglo XVI todavía existían estas ideas. Después del elixir de la eterna juventud se buscaba la panacea universal, que era el remedio para todas las enfermedades. Y salían los elixires y había gente que decía con esto te vas a salvar y una serie de cosas. Incluso con la aparición de las vacunas con Jenner se pensó que las vacunas eran la panacea universal. Pero aquello que siempre fue motivo de mucha emoción investigativa y que era pues un punto de mucho anhelo, diría yo, propiciado por el deseo de hacerse rico rápidamente, era la piedra filosofal. En la alquimia, en el periodo de la alquimia, se buscaba la piedra filosofal. Era una piedra de toque, así se le llama piedra de toque, o sea que tú la ponías en contacto como el toque de midas, una piedra mágica que después ya se cambió a que era un proceso que permitía transformar cualquier cosa en oro, pero fundamentalmente el plomo en oro, porque el plomo era muy abundante en Europa y entonces querían cambiar el plomo en oro. El plomo no le daba mucha importancia, los romanos lo usaron para hacer pues los acueductos y ahí después se contaminaron con plomo y por eso las mujeres no podían tener hijos, pero en fin, el plomo era tan abundante que ya no sabían en qué usarlo. Así que querían transformarlo en oro. Entonces, ¿es esto posible o era posible en esa época? No, pero fíjense que sí es posible. Vamos a ver cómo. ¿Cómo transformar el plomo en oro? Pregunta que venía a la mente de todos los alquimistas. Y al hallar esa solución se iban a volver inmensamente ricos. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, transformar el plomo en oro era algo pues un anhelo de muchos siglos. Para lograr la transmutación, que eso es transformar el plomo en oro, hay que transmutar el plomo para que se convierta en oro. Pero no se tenían una serie de conocimientos. Recuerden ustedes que con el avance científico en el siglo XX, sobre todo en la primera década, primera década, segunda década del siglo XX, una eclosión de descubrimientos fantásticos. En la foto vemos a Ernesto Rutherford y Federico Soddy. Frederic Soddy. Rutherford es el que descubre el núcleo atómico. Y al descubrir el núcleo atómico, de pronto comienzan a descubrir los neutrones, con Chadwick, los protones. Comienza el concepto del número atómico. Entonces ya el modelo del átomo de Dalton de ser una partícula indivisible cambió porque ya tenía partículas. JJ Thomson descubre el electrón. Todo esto en un periodo cercano a unos 30 años, diría yo, pues fueron las tres décadas más productivas de la ciencia. Entonces, cuando ya se ponen a analizar esta situación, pues la transmutación del plomo en oro, el cambio del plomo en oro, tenía que ser un fenómeno nuclear. Porque en el núcleo se encuentran los protones y los protones son los que le dan la identidad a un elemento químico. ¿Por qué el hidrógeno es hidrógeno? A veces yo pregunto en las clases y la gente me dice, ¿por qué es hidrógeno? Pues no, no. La respuesta científica es porque se le ha llamado hidrógeno a aquel elemento que en su núcleo atómico tenga un protón y solamente un protón. Porque si tiene dos protones ya es el helio y si tiene tres protones es el litio. O sea, dependiendo del número atómico yo voy a cambiar la identidad del elemento. El plomo tiene 82 protones y el oro tiene 79. Entonces para convertir el plomo en oro yo tengo que hacer que el plomo pierda tres protones. Si pierde esos tres protones el plomo se va a transformar en oro. Nuevamente pregunto, ¿será esto posible? Bueno, pero en esta época de avance científico sin precedente en la historia de la humanidad, pues aparecen lo que podríamos denominar los alquimistas de verdad. Bueno, eran científicos, no eran alquimistas. Ernesto Rutherford y Soddy comienzan a estudiar la transmutación natural. ¿Qué cosa era la transmutación natural? Bueno, se sabía de que los elementos radioactivos que habían sido descubiertos hace poco, por el trabajo de los esposos Curie, de Madame Curie, María Slodowska y Pedro Curie. Sabían de que ellos, por ejemplo, habían descubierto el radio y el polonio y ahí comenzaron a salir otros elementos que tenían esta capacidad de emitir, pues, energía. El mismo Rutherford utilizó estos elementos para poder bombardear la lámina de oro en donde él descubre, pues, el núcleo atómico. Él los bombardea con partículas alfa, con rayos alfa. Los rayos alfa o partículas alfa no son otra cosa que núcleos de helio. O sea, dos protones con dos neutrones que salen a gran velocidad. Y esa es una partícula alfa. Entonces, Rutherford se daba cuenta, y Soddy se daban cuenta, que cuando ellos colocaban una muestra de uranio, por decirlo de alguna manera, pasaba el tiempo y esa muestra se iba achicando, se iba desapareciendo, pero aparecían otros elementos residuales. Entonces, se estaba transmutando espontáneamente. O sea, esto ocurre naturalmente, pues, por los siglos de los siglos. Pero siempre ha ocurrido, o sea, siempre han habido elementos radioactivos que, como emiten radiación constantemente, van transmutándose, van cambiándose de un elemento a otro elemento. Así es la idea. O sea, si te compras un millón de soles en uranio y lo guardas en una caja de plomo, pasan, pues, un montón de años, supongamos, 100 años, cuando abres tu cajita de plomo, ya no tienes uranio. Tu millón de soles se ha convertido en un sol 50 de plomo. ¿Te das cuenta? O sea, se ha transmutado. Entonces, los elementos radioactivos van cambiando su número atómico porque van perdiendo radiación. Y las radiaciones son elementos con carga. Pues, son núcleos de helio, son electrones, son positrones y cambian el número atómico. Esto lo estudió muy bien Sodi, por eso en su honor se llama las leyes de la transmutación de Sodi, o simplemente las leyes de Sodi. La pregunta clave de estos genios fue, bueno, ya sabemos que salen. O sea, si yo pongo el elemento uranio, solito va a estar botando radiaciones alfa y de pronto se va a cambiar en otro elemento. Pero podemos hacer ingresar partículas a los núcleos, o sea, puedo bombardear partículas y hacer ingresar un neutroncito, un protoncito, porque si meto un protón, le aumento el número atómico y ya lo cambié. Al cambiar su Z, o sea, su número atómico que se representa con la letra Z, podría yo cambiar el elemento. Ahí en el esquema, por ejemplo, ustedes ven allí el cobalto, ¿no? El cobalto, cómo cambia níquel por la pérdida de un electrón. El cobalto de 27 menos 1 se pasa a níquel 28. Y en el caso del polonio, este es el caso, pues, emblemático, pues, cuando Madame Curie descubre este elemento radiactivo, le pone el nombre de su país, el polonio, que es 84, bota radiaciones alfa. Ustedes hacen el cálculo, si boto una radiación alfa, que es el helio, helio 2,4, me quedo en plomo, 82, se dan cuenta. O sea, el polonio que era tan caro, se convertía en plomo que es muy barato, ¿no? Esa es la idea. O sea, se va transmutando de manera natural. El momento cumbre de respuesta a esta interrogante que ellos mismos se hicieron, la cual decía, si un elemento radiactivo elimina radiaciones y por eso cambia su número atómico y por lo tanto se transmuta, podemos hacer lo inverso, o sea, tomar un núcleo atómico cualquiera y bombardearlo con radiaciones alfa o cualquier otra partícula para que ingrese esa partícula al núcleo y de esa manera lo modifica. Y de esa forma tengo otro número atómico y al modificarse tendré otro elemento químico, ¿no? A eso lo llamaron la transmutación artificial. En 1919 pasó ese fenómeno. Rutherford y Federico Soddy, Federico Soddy, bombardearon, o sea, colocaron frente a un elemento que eliminaba muchas partículas alfa. Fíjense que en esta ecuación que está a la derecha, arriba está el helio, 2, 4, ¿no? O sea, son cuatro partículas, dos protones y dos neutrones. Ellos bombardean el nitrógeno, o sea, toman una muestra de nitrógeno, gas nitrógeno y lo dejan ahí sobre esta cantidad de partículas alfa que salen. Entonces, alguna de esas partículas alfa van a chocar con los núcleos de nitrógeno, el nitrógeno es 7, 14, ¿no? Ahí tenemos al nitrógeno. Y cuando regresaron a observar lo que había ocurrido, abren el recipiente. En el recipiente que había nitrógeno, ya no había nitrógeno, había oxígeno e hidrógeno. O sea, habían cambiado el nitrógeno en dos elementos diferentes, en oxígeno y hidrógeno. Una cosa maravillosa. Habían logrado la transmutación artificial. Y entonces Rutherford voltea y le dice a Federico Soli, oye Federico, por favor, no lo llames transmutación, porque nos van a decir que somos alquimistas, ¿no? Como decir, son de la era prescientífica, temiendo pues alguna broma cruel que podrían hacer sus colegas. Pero igualito le dijeron los modernos alquimistas, pero en un sentido de apreciación, un sentido de reconocimiento. Por lo tanto, Ernesto Rutherford y Federico Soli, ambos comprobaron, demostraron que existía la posibilidad de transformar el plomo en oro. Hacer la transmutación artificial. Lógicamente, se utilizan para poder producir estas radiaciones sustancias que son más caras que el oro. Y por eso que no es viable transformar el plomo en oro, porque pues sale más caro que el mismo oro. Así que, más bien, eso abrió las puertas a otras aplicaciones, ¿no? La primera situación que inmediatamente se les ocurrió, y que hasta ahora existe, es la de crear nuevos elementos. Entonces, ya no se utilizan elementos reactivos para buscar rayos alfa, sino que se utilizan aceleradores de partículas para meter protones dentro del núcleo. Y así tú vas elevando el número atómico. Así se han creado muchos elementos químicos, por eso que la tabla periódica ahora tiene una serie de elementos químicos que no fueron hallados en la Tierra, sino fueron realizados mediante este método de la transmutación artificial. Ahora, también podemos tener elementos reactivos muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, los que salieron en Chernóbil, los que salieron en los accidentes. Y una forma de eliminarlos es transmutarlos, ¿no? Para eliminar, cuando un laboratorio tiene demasiados elementos reactivos, los puede transmutar, y de esa manera puede transformarlos en elementos que no sean tan peligrosos, ¿no? Eso es algo que incluso existe un fondo internacional para esta investigación, para disminuir los residuos radioactivos. O sea, la medición de radiación de todo el mundo ha aumentado, y por eso que ha aumentado también el cáncer, la leucemia, que es una forma de cáncer de la médula ósea, y una serie de perturbaciones médicas. O sea, ya estamos nosotros en la aplicación de este tipo de conceptos para manejar la salud, pues, de las personas en el mundo, ¿no? Y también, a veces, se necesitan elementos radioactivos importantes como combustible para los reactores que forman energía. El reactor de Chernóbil, el reactor mexicano, los reactores que hay en Francia. Francia tiene mucha energía nuclear, ¿no? Todos esos reactores, el Perú tenía un reactor de fase 1, o sea, un reactor, pues, modelo, en el laboratorio de Guarangal, en Guaral. No sé qué habrá sido de ese reactor si todavía lo tenemos, pero hacíamos investigación para crear elementos radioactivos que sirven en la medicina. Entonces, formar elementos radioactivos para reactores para que formara electricidad, o por formar elementos radioactivos que se utilizan en la detección de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, infartos, ¿no? Infartos muy pequeñitos se pueden detectar con ciertas sustancias radioactivas. Para chequear la tiroides también se utiliza yodo radioactivo, que se puede hacer en un reactor de tipo 1 como el que teníamos acá en el Perú. Realmente no sé si lo seguimos teniendo, pero nosotros fabricamos esos elementos, ¿no? El Instituto Peruano de Energía Nuclear hace esto, ¿no? Y forma estos elementos radioactivos que se utilizan en la medicina para eliminar tumores también, como para marcar algunos tumores o para marcar la funcionalidad de algún órgano. Así que esto es muy útil, es muy, muy importante. Entonces, como conclusiones, debemos ya esclarecer de una vez por todas que la transmutación sí se puede hacer. De que de los tres anhelos que tenían los alquimistas, todavía no hemos cumplido con la panacea universal, ojalá Dios quiera que alguna vez tengamos las vías de curar todas las enfermedades en el mundo. Algunos dicen que es la epigenética, ojalá sea así. Bueno, qué delicia de la eterna juventud, bueno, y hasta próxima hay algunas investigaciones para retrasar el envejecimiento que son muy, muy importantes. Pero la que ya se consiguió es la piedra filosofal, o sea, el método de la transmutación artificial. Realmente es uno de los más, de los logros más antiguos. 1919, albores del siglo XX, el siglo pasado. Ernesto Rutherford y Federico Sodi fueron los que lograron esta proeza, la transmutación artificial de los elementos. Se utiliza en la actualidad para disminuir el impacto de radiaciones que tenemos en la Tierra, que ha generado un incremento en el cáncer. Hay una relación directa entre eso. Cuando uno estudia lo que ocurrió en Chernóbil y las consecuencias de ese accidente nuclear, pues el cáncer está a la cabeza. Entonces, este método de la transmutación artificial permite disminuir la carga radioactiva del mundo. También sirve para crear nuevos elementos químicos como investigación, pero también para crear elementos radioactivos que sirvan como combustible para formar energía, electricidad sobre todo. Y también elementos radioactivos que sirven como marcadores en la medicina. Y también elementos que eliminan radiaciones gamma para eliminar tumores en la famosa radioterapia, que utilizamos los médicos cuando tenemos estos problemas tan terribles como es el cáncer. Muy bien, hasta aquí este objeto de aprendizaje. Les deseo que tengan mucho interés en seguir investigando. Un abrazo y nos vemos en la siguiente.